Hola, ¿cómo están? Bueno, paso a saludarlos y hablarles un poco de a nivel mundial, existen algunos alimentos que son catalogados como alérgenos o alérgenos, es por eso también que cuando ustedes ven en alimentación complementaria, que a algunos niños les empiezan a introducir los alimentos, estos son los alimentos que al final se introducen precisamente esperando el desarrollo del intestino del bebé, sea lo suficientemente grande para tolerar estos alimentos, ¿cuáles son? La leche, los huevos, los pescados, algunos mariscos, todas las nueces, el maní, los cacahuates, el trigo, la soya, todos estos alimentos se ha demostrado que pueden llegar a producir alergia, ¿eso qué significa? ¿que nosotros los seres humanos entonces todos deberíamos evitar todos esos alimentos? No, no necesariamente, porque lo que yo ahora veo es esa recomendación, que entonces como esto puede llegar a ser alergente, ¿no? Entonces hay que quitarlo de la alimentación y eso no necesariamente debería ser así. ¿Qué hay que revisar si uno quiere tener un intestino sano, libre de alergias? Lo que hay que revisar es que si uno está teniendo alguna sensibilidad, una alergia, lo que uno primero debería tener en cuenta es cómo está su intestino. Entonces, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos, no estoy hablando de alergias fatales, porque hay gente que se puede comer un camarón y se puede morir, se le cierra la tráquea, pero la mayoría de las sensibilidades alimentarias o de las alergias alimentarias, hay un componente importante en el sistema digestivo. Cuando uno tiene un intestino permeable, las partículas de... cuando hacemos el proceso de digestión, esos nutrientes o esos alimentos no se digieren lo suficientemente bien, pasan a ser absorbidos en partículas más grandes y el cuerpo en vez de reconocerlos como en el proceso de digestión que se requiere, lo que hace es atacarlo y generar una alergia, una cascada inflamatoria pensando que es un objeto extraño, porque el tamaño de partícula con el que pasa a ser absorbido no es. Entonces el organismo no tiene la capacidad de hacer el engranaje, entonces imagínense como un rompecabezas, el rompecabezas encaja en la pieza que es, entonces si la partícula pasa en un tamaño más grande, pues la pieza ya no encaja, entonces el organismo lo reconoce como un objeto extraño generando una cascada alérgica, inmunitaria, de intolerancia, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces lo que yo siempre les digo a mis pacientes o a las personas con las que hablo de esto es, el problema no es necesariamente el alimento, el problema es el intestino, si uno tiene un intestino sano, uno debería estar en la capacidad de tolerar la gran mayoría de los alimentos, ¿sí? Otra de las cosas es que no se debe promover la eliminación de todos estos alimentos, entonces para que seamos más saludables, no. Lo que uno debe hacer es tener el intestino lo suficientemente saludable para poder llevar una alimentación saludable y tolerar todos estos alimentos. Por otro lado, durante la historia de la vida de uno, uno no todo el tiempo tiene el intestino igual, entonces a uno le pueden hacer un examen de alergia a sus intolerancias hoy y le puede salir que es alérgico a nada, por ejemplo. Mañana puede salir que es alérgico a una cosa y vuelve a ir a hacer el examen y puede que ya no salga que es alérgico a esa cosa. ¿Por qué? Porque el estado de salud de nuestro intestino varía y eso también va a depender que nuestro cuerpo tenga la capacidad de absorción y tenga la capacidad de absorción y digestibilidad de ciertos nutrientes y no reaccione negativamente frente a esos nutrientes. Entonces, nada, eso les quería contar porque ahora estoy viendo que entonces se eliminan todos los alimentos para mejorar el sistema digestivo pero se los eliminan a las personas de por vida y lo que hay que hacer no es eliminar el alimento de por vida necesariamente porque muchas personas se quedan como ya no puedo comer nada, o sea ya se me acabó la vida o ya no puedo volver a probar esto. Y sí, si uno elimina un alimento uno tiene una solución, pero la solución no es eliminar el alimento, la solución es sanar el intestino. Para algunas personas sí eliminar ciertos alimentos es una solución, pero eso va a depender de caso a caso. Entonces pues nada, este era el mensaje. Que tengan un bonito día. Chao, chao.